Las penas, las tristezas que en mí causaste, todo tiene su final. No tengo nada que decirte, solo que te quise ayer, solo que te quiero aún. No tengo nada que decirte, solo que te quiero aún. Pero siempre se queda la sensación de volver a empezar. ¿Cómo impedí el correr de las olas? Para saber si cambió el parecer. Siempre se ha dado lo que habría de hacerse, salvo que no se haya sido nunca. Eres culpable de los sueños que no aprendieron a volar. Y que respondes de las manos que no pudieron aceptar. ¿Quién pagará? Este vivir tiene bosques y cielos. Uno, un varón, no nos puede asustar. Cabe llover, se estremece la tierra, pero podrá su raíz empuñar. ¿Listo? ¿Cómo son? No. No. No, entonces espérense porque ahora ya... No. 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 Ese orgullo que tú quieres, me recuerdo, te juro que más tarde te vas a repetir. Yo solo he querido dejarme un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarme un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Entonces te tienes que poner traje en ello, aunque no guste ser. Y claro, te vas a repetir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a repetir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y claro, te vas a repetir de lo mucho que me hiciste sufrir. Arranca la condición. Anda, se canta, se canta, se canta, sí. No, 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 no. No voy a matillar, porque me mata la tristeza. A ver que este pueblo, donde murió, amigo ese, era compósito, como de esa valeta, era lo más querido. Ese amigo mío, era compósito, como de esa valeta, era lo más querido, ese caserío. No, 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 no. Si algún día vuelvo allí, yo me tendrá, no lo más querido. No, en este pueblo, fue donde murió, un amigo mío. Era compósito allá, eso no me dace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tan temprano? Pues ya no sé. Será muy temprano para que no esté ahora. ¿Y qué más vamos a ver ahora? Pues, si quieres vamos a la sala a mirar. Aquí está conversando todos los que visitan. Vamos. ¿Qué más vamos a ver ahora? 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 ¿Qué más vamos a ver ahora?